Edan se va muy bien, te comentaba hace un ratito que he callado, no dejó que nadie le pasara, le echó el paso, cuando nos vamos a los últimos 400 metros de carrera, le sonaron la campana al muchacho y dijo por aquí me voy, que es más cerca Edan Coleman de Estados Unidos, buscando esa presea, William Ryan de Estados Unidos, la segunda se quedó, Alexander García ahora a una cuarta posición, tercero viene Elvis Campanoca que va ahora a la segunda posición, y le pasó a William Ryan, apretando el paso ahora el de Perú, mientras tanto vamos a los últimos 200 metros de carrera, en estos 5000 y aprieta el paso, Edan Coleman de Estados Unidos quiere buscar ese oro, mientras tanto Elvis Campanoca, el peruano viene fuerte, en esa segunda posición aprieta el paso, Edan Coleman para buscar ese oro, bueno, duro, duro viene Elvis Campanoca, tratando de buscar ese oro, mientras tanto Estados Unidos lo resiste todo con Coleman, va a buscar esa medalla de oro y lo logró, se llevó el oro, Elvis, Stan Coleman de los Estados Unidos, y que carrera de Elvis Campanoca, el atleta de Perú, que se llevó finalmente, la medalla de plata, la medalla de plata, la medalla de bronce para William Ryan de Estados Unidos, y la cuarta posición para Alexander García de Colombia. Dice que la sorpresa la podía dar de Perú, y la antepenúltima vuelta, si llega a haber cogido más confianza, estuvo detrás del favorito de la prueba, y se fue con él a hacer su carrera de remate, y cuando decidió irse y capturar a la posición del primer lugar, ya era tarde, pero hizo un descuento descomunal, necesitaba haber empezado en 500 metros ese remate, ¿verdad? Eso lo hizo Coleman, pero el atleta estaba todo el tiempo pendiente de esa posición, y fue el más económico en la carrera, los norteamericanos estuvieron rebasando, pasando la posición, pero él fue todo el tiempo seguro, lo que ocurre es que él estaba pendiente de que el favorito era el que le estaba persiguiendo, lo que pasa es que el que no estaba en la teoría, se despegó antes de ello. Este joven norteamericano tiene un buen físico para este tipo de pruebas, ¿tú no ves? Sí, sí, hasta el recorredor de obstáculo, mira, mira, en menos de un segundo, mira, el resultado, 14-44, 5-8, y 14-45, 85, y William Ryan, 14-52, y Alexander García, que estaba todo el tiempo cuando era el 53, pero era el más que había sufrido el impacto de la carrera, e hizo lo que tenía que hacer, forzar la carrera. Muy bueno este evento, finalmente...